Han venido a ponerle un poquito de música a Mira la Vida y no solo eso, a presentarnos este disco que se llama Niño Raro. Yo, bueno, pues la verdad es que no sé de dónde viene el título, pero me lo van a contar enseguida. Se llama 33, lo que dice una cuando el médico di 33. Pues lo mismo, ¿no? Pues exactamente por eso. Pablo, bienvenido. ¿Qué tal? Tenemos también a Antonio Carlos y también a Juanjo, que va a acompañar, conformáis el grupo, ¿no? Sí, exactamente. Somos los tres piratas que llevamos este proyecto para adelante con muchas ganas, con muchísima ilusión y a ver si Andalucía ahí nos pega un empujoncillo también. Claro, a partir de hoy va a haber un antes y un después. Yo estoy convencida de esto. Maravilloso. Niño Raro. ¿Por qué Niño Raro? Pues ya lo contamos siempre. Hay que ser un niño para tener la ilusión de un niño para aguantar esto de la música. Tú sabes que se vende mucho, que esto es duro, pero bueno, lo que hay que afrontar es con ilusión. Y Raro porque tenemos unas manías muy raras, pero bueno, eso ya es más... Sí, como enseñar los gallumbos. Exactamente, por ejemplo. Por ejemplo, ¿eh? Eso sí, sí, una manía... ¿Se puede volver? Sí, sí, mi madre me lo dice. ¿Verdad? Cuidado, cuidado, que hoy está en la tele, pero bueno... Y se ha tocado con la camiseta, pero antes venía enseñándolo. Señoras, a que nos hemos dado cuenta todas. Claro que sí. Ruina, ruina. ¿De ahí es lo raro? No, no, que va. Cosas peores, pero inconfesables hace horario infantil, ahora mismo. Sí, pero... Bueno, lo que queremos hacer esta mañana es escuchar a mi raro. ¿Este se puede conseguir a través de internet? Exactamente. Y que tenéis vuestra página. Tenemos nuestra página, tenemos un par de sitios donde podéis conseguirlo, se llama En el Raro Music. En el Raro Music, que está... Eso lo sabe Antonio. Aquí lo pueden leer ustedes aquí en pantalla. Esto es lo raro, que no se sabe ni la página web. Muy bien, somos nefastos promotores de nuestro disco, pero bueno, ahí donde... Mira, aquí, siempre he querido hacer esto. Aquí, aquí, venga, tú, venga, dilo, dilo, dilo. En el rótulo que aparece bajo mí, así. Bueno, pues no puedes escaparte, cuando queráis. A ver, gracias. Eso. Vámonos. Un, dos, tres, tres. Se ha perdido la bella y distante señora en mi cintura. Ha olvidado su cuento de casta dama en mi colchón. Se ha rendido de tanta expresión de arte y de locura. Va volando entre nubes de tóxica noche y mucho alcohol. He aprendido el arte de secuestrarte en la mirada. He fijado mis siete sentidos en aquel rincón. Donde guardas historias no escritas sobre galopadas. Que no cuentas por miedo al que el próximo otro sea yo. Y es que no puedes escaparte de mí. No puedes escaparte. Y es que no puedes escaparte de mí. No puedes escaparte. No, 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 no. No, no, no. Voy buscando la abierta por la que colarme. Te defiendes de una de pura educación. Hey, 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 señora. La noche espera para los cobardes. No te escondas y escucha lo que te dice esta canción. Y es que no puedes escaparte de mí. No puedes escaparte. Y es que no puedes escaparte de mí. No puedes escaparte. Y es que no puedes escaparte de mí. No puedes escaparte. Y es que no puedes escaparte de mí. Hoy no puedes escaparte. Hoy tu destino echa mi piel. No me dejaré perder. Tenga en cuenta que mañana me despierto junto a usted. No, 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 no. No puedes escaparte de mí. No puedes, no puedes, no puedes, no puedes escaparte. Y es que no puedes escaparte de mí. No puedes escaparte. Y es que no puedes escaparte. No, no puedes escaparte. No, 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 no. Bueno. Muy bien, chicos. Bueno, compartimos el día 20. Van a estar actuando con Bisbal en Costa Pop, ¿no? Exactamente. Compartiendo cartel. También estamos pasado mañana en el Teatro Cervantes, pero bueno, eso está ya todo finiquitadillo. La verdad es que es un honor para nosotros estar allí. Bueno. Y por ahí haciendo cositas también. Pues muchísimas gracias, niños raros. Muchísimo éxito. Sí hay que dar un empujoncito a nuestros artistas andaluces. Ellos no merecen más que nadie. Muchísimas gracias, chicos. 頂